Nos dicen que es necesario construir un basurero nuclear y que tiene que ser en nuestra región. Pero no nos dicen que están dispuestos a hacerlo a cualquier precio. Seguramente porque lo que se van a repartir es, una vez más, dinero público. Nos dicen que es muy seguro, pero la historia del transporte de residuos nucleares demuestra lo contrario. Resulta que es inevitable irradiar a la población durante las rutas del transporte de residuos radioactivos. Porque es un hecho que la radioactividad que despiden los contenedores es perfectamente medible a 800 metros de distancia de los vehículos de transporte. Por lo que se irradiará de forma rutinaria a los residentes que tengan sus casas a ambos lados de carreteras y vías de ferrocarril. Tú decides. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!